En esto, en el Tratado de París. Se pierde la guerra de Cuba. España renuncia a Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las Islas Guam. Tenéis un trozo del Tratado de París también en los textos. Y ya incapaces de sostener un imperio tan lejos, porque sobre todo en Filipinas se había destrozado la armada. Es decir, ya no había manera de mantener un imperio lejos de las costas. Además, España cede Alemania a cambio de 15 millones de dólares, las carrolinas, las palaos y el resto de las Islas Marianas. Bueno, esa derrita había costado 120.000 muertos. Pobres. Eso supone una desmoralización muy grande en el país. Grandísima. Hay además el empiezo de una crisis económica muy grande, porque los ingresos que llegaban de las colonias, quiero decir, todo lo que creaba el comercio de la cuca, del cacao y esas cosas, pues desaparece de repente. Y luego hay una crisis política e institucional, porque el partido liberal es el que está gobernando el desagasta, cuando se produce el desastre y se desprestigia de una manera total. Es decir, eso le va a dar mucha inestabilidad al régimen. Y quedan muy desprestigiadas las fuerzas armadas, que como veremos en el próximo día, van a intentar por todos los medios recuperar la honra perdida. El resultado fue un movimiento regeneracionista muy fuerte, que encabeza Joaquín Costa. El regeneracionismo es un movimiento reformista. Lo que dice es, bueno, ya está bien, es que estamos hasta aquí, de porquería. Es que este país no puede salir adelante. Es que se tiene que acabar el cacipismo, la corrupción. Hay que meter mano en la corrupción, en el ejército. Hay que sanear el país. Es que es un programa de reformas, un programa de reformas. Tan extendido estuvo la conciencia regeneracionista, que el partido conservador tuvo su ala regeneracionista. Francisco Silveira, por ejemplo, que es un conservador, es regeneracionista. Entonces intenta un proyecto de reforma fiscal, otra. A ver si es posible que los de aguda paguen impuestos. Porque ahora con lo de los ingresos de las colonias y esto, ¿y qué creéis que pasó? Que ya pagaron. Que no nos hicieron. En 1902 ya va a entrar Alfonso XIII y será nuestro siguiente tema. Pero no hay que terminar, a riesgo de hacerme muy pesada. Y quiero mencionar, aunque eso no sé, los temas de educación y de mentalidad. Es que tengo aquí los datos que os quería decir. Mirad, a principios del siglo XX hay en España 37% de alfabetizados. Cuando fue la primera república, el 75% de quienes tenían 40 años en la primera república no habían pisado jamás una escuela. Eso quiere decir que la mayoría de los alcaldes que existían en el país lo habían pisado en su vida en la escuela. Como sabemos, había habido una gran persecución contra la libertad de cátedra, que lo hemos mencionado así de pasada. Y entre esa gente, casi todos ellos de origen republicano, estaban los que van a ser los fundadores de la institución libre de enseñanza. Ahí tenemos una foto con tres de los fundadores. Es un cosío, giner y rudio. Hay un texto entre los que le pasé a Roberto sobre la institución libre de enseñanza que merece la penalidad. Porque la institución libre de enseñanza es la responsable de la formación de toda la edad intelectual que va a estar así, o sea, floreciendo en los años 30, justo en los años 20 y 30 antes de la edad. Que va a ser de una riqueza enorme. Y el sistema educativo es un sistema educativo completamente distinto del que hasta ese momento se había llevado. No magistral, partidario del diálogo socrático entre el profesor y los alumnos, experimental, de fomentar el amor a la naturaleza, de practicar deportes y educación física, de dejarle la iniciativa al alumno, democratizador, bueno, con muchas cosas que los movimientos de renovación pedagógica del siglo XX y XXI siguen yendo a ello constantemente, volviendo a ello. Entonces, esto fue un intento que fue muy fructífero en medio de un país en que prácticamente toda la enseñanza seguía en manos de la Iglesia Católica. Una Iglesia Católica que condenaba a Darwin, os recuerdo, en la origen de las especies, y que tenía un índice de libros prohibidos entre los que estaban los más interesantes de la ciencia del mundo. Bueno, entonces, simplemente para acabar, solo quería decir una cosa. Normalmente, incluso en la historiografía de izquierdas, se suele decir que es que en España no se hizo una auténtica revolución burguesa. Y que, claro, así nos va. Pero hace ya tiempo que los historiadores más cospicuos y los que más saben, vienen diciendo que de eso nada, que aquí se hizo una revolución burguesa, lo que pasa es que se hizo una revolución burguesa que convenía a la burguesía de este país, y no otra. Lo que pasa es que normalmente nos hemos movido con el esquema de la revolución francesa. Entonces, tú lo comparas con la revolución francesa, y no te falta esto, esto, lo otro y lo demás allá. Pero la vida no funciona así. Y pasaba lo que pasaba. Y realmente, si hay revolución burguesa, ¿por qué? Porque se constituye con mucha fortaleza una clase dominante que organiza el Estado a su favor y lleva adelante sus políticas. Luego se hace. Bueno, pues hasta aquí. Creo que no se me olvide de nada. Perdonad, porque igual ha sido el más grande. Bueno, pues nada, como siempre, como siempre, habíamos el debate que queremos siempre que sea un diálogo. Puede ser con Elena, puede ser entre nosotros, entre varios, pero siempre procurando que las preguntas sean breves, sintéticas, que puedan crear eso, diálogo, conversación, pero no excesivamente discursivas y muy retóricas, digamos. Y sobre todo, no queremos pedanterías, que decíamos ahí, ¿no? Que siempre hay una tentación de alargar las preguntas, los discursos. Yo tengo una pregunta, pero como soy el moderador, me la reservo para más adelante. Y voy a, podemos hacer así para varios turnos, ¿vale? De acuerdo, así hago de pronto. Este, por ahí, ¿cómo te llamas? Iván. Iván, tengo, ¿alguien más? Sí, ¿alguien más por ahí? Al fondo. Venga, pues empezad. Empieza Javier y después iba. Una pregunta. ¿Desde cuándo se estableció la bandera actual de Francia de Bicolor? ¿Y desde qué proviene? Porque según he oído hoy, y he leído, venía una especie de enseña que llevaban los barcos, que se parecían más o menos a esto. Pero como aquí, yo, el colegio diseñaba que la bandera de España... Sí, se dio de la época de Carlos III, pero exactamente los avatares no te los puedo decir ahora. Yo es que leí. ¿Quién lo sabe? Pues se fuera una enseña de unos barcos. En el colegio, yo me acuerdo que decía que la bandera de España venía de los reyes católicos. Sí, sí, se lo la dice. Y ahora, con tanta historia que tiene la bandera de España, digo, sí, ya tenemos dos días. Gracias. No, sé que tiene origen en la época de Carlos III. Lo que no puedo decirte ahora mismo son, porque no me acuerdo, la verdad, los avatares por los que ha ido pasando, en qué momento dejó de estar Vicente y en qué momento, ¿no? La verdad, ahora mismo no te lo podría decir. Es que en el sexenio revolucionario del 68 se produce, bueno, hay una crisis muy fuerte, ¿no? Hay que tener en cuenta que el movimiento cantonalista... Es que es eso, lo que has explicado antes, había sitios, se bombardeaban localidades, etc. Y hubo un momento en la primera república que la Constitución no establecía claramente la bandera. Era un Estado sin bandera. Y tiene que ver esto con el nacionalismo que cree que se fabrica en la restauración. Porque hasta entonces, lo más habitual es hablar de las España. Se habla de las España, no tanto de España singular. Y que yo sepa, se recupera con una corona real, no la gormónica tradicional, sino una un poco diferente, se recupera en la Constitución de Cánovas del 74. La de 76 es cuando se recupera, digamos, que es esa bandera con la corona real en el centro. Pero esa ya venía circulando con carácter comercial y militar en la Marina Española. En la Marina Española, sí. De hecho, era muy frecuente, destacaba mucho en las Antillas, en América, en Cuba, y era precisamente la favorita de los filibusteros y corsarios y demás. Que los partidos españoles eran muy suculentos, eran muy atractivos. Yo no sé mucho más tampoco, pero sí que se consolida ahí, se consolida en esa época. Iván. Sí, ¿podrías profundizar un poco más en la parte que has comentado de la primera historiografía de Modesto la Fuente y un poco la construcción nacional española con los mitos de la Reconquista y demás? ¿Qué parte es mítica y qué hay de verdad histórica? Si es que hay algo. ¿Qué parte es mítica y qué hay de realidad histórica? Vamos a ver. Es que la forma de ver la historia tiene que ver con cada época. Tiene que ver con cada época y con los puntos de vista que tienen mucho que ver con los objetivos. A ver, me explico. Cuando digo que se construye a través del historicismo del siglo XIX y de la historia de Modesto la Fuente, que es la base de todas las historias generales, en el siglo XIX hay un montón de historias generales de España. El modelo de todas, por su recogido, es el de Modesto la Fuente. ¿Qué dices tú? ¿Qué hay de real y qué hay de mítico en esa historia? Pues eso solo podemos saberlo analizándolo desde nuestra época y desde nuestro punto de vista. Nada más. Es decir, vamos a ver, antes de los romanos y los celtas, los celtíberos, los iberos, los cartesos, ¿eran españoles? Desde el punto de vista de la historiografía moderna nuestra de ahora, no, evidentemente. Eran habitantes del solar de la península ibérica. Tampoco los que estaban en el territorio que hoy en día es portugués eran portugueses. Formaban parte de otras civilizaciones y naciones que existían entonces. Como todo es permeable, pues eso se va adobando con las distintas invasiones que van a llevar. La más importante de todas va a ser la romana que dura mucho tiempo y sobre todo que modela mucho las sociedades de entonces. De tal manera que cuando termina la dominación romana todos somos hispanoromanos, es decir, romanos que viven en Hispania. ¿Y qué es Hispania? Una provincia. Una provincia. Como si dices la coruña, vamos. Entonces, hispanoromanos y de nacionalidad, romanos. Y de raza, mezclada. Españoles. Todo depende de si tú tienes una... Si uno tiene una concepción esencialista de lo que es ser español. O sea, si ser español es una esencia que Dios te pone porque has venido aquí al mundo en este solar, entonces sí puede funcionar ese esquema. Si lo ves desde el punto de vista de la historiografía moderna un poco más... No se sostiene porque, a ver, seguimos después de los romanos. Entonces, viene otra invasión que viene del norte, que son los visivos dos. Y ahí lo que pasa es que emparentan con los hispanos romanos uno, lo cual en los invasores es muy normal porque suelen tener más hombres que mujeres en las invasiones. Y luego se convierte en el catolicismo. Que... Muy bien. Y a partir de ahí eso es el núcleo hispano. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando esos organizan la lucha contra los moros es cuando España sobrevive. ¿Entiendes? O sea, ¿cómo sabemos dónde está el mito? Pues el mito, esto es una construcción, obviamente, esto no se sostiene. Esto se sostiene ante una mentalidad, ante mentalidades a críticas que lo den por supuesto, pero en cuanto uno se pone a pensar no se sostiene. Entonces, mitos. Esto es la mitología de la construcción de España, digamos. Esa es la mitología de la construcción de España. España, como vemos, está en construcción, si no, nos estaría pasando todo lo que nos está pasando. Todavía no hemos sabido cómo montar el mecano este. Entonces, yo qué sé, de todas maneras, se me ha olvidado decir una cosa, esto de la construcción del nacionalismo de gran nación no es una cosa que pase solo en España, pasa en todas partes. Daos cuenta de que esta es la época en la que se aparecen las vírgenes por todas partes, para empezar, haciendo milagros. Toda nación que se precie tiene al menos una virgen y unos pastores que la presten. Y todos son de esta época. Entonces, si vosotros os dais una vuelta por el retiro, hay un montón de estatuas que son de esta época. Erigidas, hay una de Alfonso XII en el estanque, está otra Martín en Campos que está detrás, hay un monumento a Galdós en otro sitio, un monumento a Campo Amor y un poco más allá. Eso es, son, el monumentalismo se da en toda Europa y es el intento de crear una conciencia civil que no la cree solo la Iglesia, sino una conciencia de estos somos nosotros y tenemos esta gente importante, ¿sabes? En todo caso, la nación es una construcción, ¿no? histórica. Y yo lo que he querido explicar con esto es cómo se empezó a construir la que manejamos ahora. Bueno, pues eso, yo creo que el mito casi todo. ¿Isa? Bueno, es que tenía tres cosas, no hay niñas. Toco a quitar. Una de ellas era cuando has hablado de lo del conciencia de Mano de Cámara y de Isabacha. En uno de los que has mandado tú o de los activos que has mandado, ¿cómo? Porque ahí todo no hacía traza. Entonces, ¿qué me ha mandado? Porque había muchísima gente que votaba que estaba muerta, que votaba estando muerta, al final, al final, ¿cómo se le llamaba? Para que, bueno, el papilismo que estamos hablando, ¿no? Sí. Funcionaba muy bien. Bueno, te contesto o prefiero... Como quieras. Te contesto una por una que si no, luego se te olvidará. A ver, era un sistema que estaba establecido, restitucionalizado. Era, el rey decía que iba a ser el jefe de gobierno. Ahora le toca a Cánovas. He pensado que me toca a Cánovas que este se agasta me está fastidiendo, o lo que sea. Bueno, entonces, se reúnen los dos partidos turnantes, ¿eh? Y ven, según el dominio regional que cada uno tiene y lo que a cada uno le interesa según su clientela, ¿dónde van a ganar los votos que les hacen falta los conservadores? ¿Vale? Entonces, una vez que está hecho, bueno, entonces, estos 140 de, no sé dónde, no sé cuántos de San Martín van a la iglesia a los no sé cuántos de tal, estos se suman a estos, todo, eso se llamaba el encasillado y eran reuniones, reuniones en Cácero, no sé, donde encasillaban, iban metiendo encasillas, y luego, cuando llegaban las elecciones, se ponía todo el sistema en marcha. El sistema en marcha era de todo, desde el cucherazo, que era, pues, meter y sacar votos del cuchero, o sea, me faltan, es que aquí me faltan 53, que te metes y le vuelves a poner 6, y ya está. Solo hay dos partidos que definen el proceso, ¿bien? Hay periodistas, gente civil que se da respecto a cuenta de lo que está pasando, pero es una simulación a ojos vistas, es decir, que sí, sí, lo hacían y lo hacían muy bien, siempre ganaban el que tenía que ganar, ya lo sabes, hay cuatro lectores y 157 votos, ¿no? El fiel, el fiel, el fiel. Es eso. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Yo? Ah, aquí tiene. Yo quiero, ¿puedes poner otra vez el mapa cantonal en el comienzo? Es que se ha apagado esto. Tiene razón. Buenas noches. Madre mía, por Dios. Por Dios, por Dios. Yo tengo una, bueno, como no tendríaos ni una teoría, pero creo que en el mapa cantonal se puede apreciar cómo coincide con la fuerza de una institución que apenas se nombra y que es la masonería. Bueno, hasta era mason, sí, había mucho mason por ahí. Sí, hasta era mason. Entonces, quiero yo decir que la fuerza liberal al estilo francés, al estilo, en fin, de amplias libertades civiles, libertad de prensa, refugiar en las publicaciones, en los periódicos, esta es una época muy brillante para el periodismo, por ejemplo, me parece que tiene muchísima riqueza. Las viñetas y todo lo que representan son muy ingeniosas y tienen mucha actividad. Y ese refugio intelectual por un lado y de libertades políticas a las sillas francesadas y tal, tiene mucha fuerza en las logias, en las logias masónicas, que son lugares de reunión que además reclaman la libertad de reunión, que hay que tener en cuenta que durante el siglo XIX no estaba garantizada para nada. O sea, aquí a partir de tres personas era detención por atacar el público. O sea, que estaba difícil. Y curiosamente, el otro yo que en la zona de Alicante con Maisonave, Cartagena, obviamente, toda la zona, Algeciras, Cádiz era una provincia muy masónica, llena de fiestas y de, organizaban un montón de salados y comida por capulares por aquí y por allá, que era lo que me parecía. Y hay esa coincidencia en ese momento. Y se pedían cosas muy salvajes, que ahora nos parecen uy, pero ¿cómo vas a pedir tú aquí? Pues es que se pedía, por ejemplo, en la primera república, una república desde abajo, o sea, de abajo arriba, de cantón, de cantón, hacia provincia, de provincias, tal, y así libremente. O sea, que se pedían cosas que ahora nos parecen barbaridades, pero bueno. Yo creo que eso puede responder a que había mucho más sol republicano, o sea, en los partidos republicanos, en el mundo, en el mundo, en el mundo, y en el mundo, había mucho más sol. Y los cantones, desde ese punto de vista, son una alianza de republicanos y, digamos, el primer anarquismo, para entenderlo, ¿no? Sí, ¿eh? Como un primer anarquismo, rebelión obrera. Es que, daos cuenta, ¿os acordáis de la comuna de París? La comuna de París siempre se tiene de la comuna de París Es decir, que ya las clases poderosas europeas tienen bastante miedo por esta época. Entonces, yo creo que es que responde a la alianza de los republicanos, entre los que hay muchos masones.